Bueno, empezamos con un video más, ahí está mi mamá cocinando, digo sacando ya el pollo. Mamá, ¿qué es esa bolsa que está metida ahí? Ah, es que mira pues, son los huevitos. ¿Y por qué lo meten? Las yemas, porque como si lo he hecho, todo ahí se revienta. Entonces así, ya se nos arrebentan. Bueno, ahí está mi mamá ya asando las pechugas. Eso es lo que van a comer la donna de mí y la Fabi. La donna de Fabi, ajá. Porque ahí se sacan toda la gracia que hace la pura carne. Bueno, ahí están ya sacando el caldito. ¿Caldo sí van a comer ellos? Poquito. Sí, poquito, porque no, casi no. Después de hacer el manto y las nueces, ya se dan cortas. Ajá. Ajá. Y los patrojitos? Los patrojitos. Sí, las diásis, no, digo las neil y la mea. Ah, ya se están ahí como los dejaron de ver. Ah, se han haciendo de ver. Ajá. Ahí está mi mamá cocinando. Ahí tenemos el pollo pechuga. Friendo, así la pechuga de pollo. Friendo, así la pechuga. Digo, asándose. Friendo, así la pechuga. Y van a poner una mesa ahí, que se sienten todos a comer o? Ah, no, yo les voy a dar a su... Ajá. Y van a poner, porque es mucho aire. Ah, y les puede hacer mal. Sí, les puede hacer mal. Oigan, sí, dicen que casi no quieren salir porque según el aire hace mal a la operación, algo así. No, ok, está bien, entonces... Bueno, mi papá es el que estaba grabando, pero tuvo que salir a hacer unas cosas, entonces... Yo empecé a grabar ya que ya se está cocinando el pollo. Y no quiero que se desaproveche este momento de la cocina del pollo. Ahí está. La están sacando. ¿Para cuántas personas hay comida ahí? Ah, para más un... 10. Sí. Pues vamos a como 12. Pero sí alcanza. Ahí tiene que alcanza. Y todavía aquí tengo que apartar el pincel. Y eso es que yo le quité toda la gordura. Ajá. Entonces aquí para servir esa área hay que sacarle nada solo de esta gordura. Por eso me era bien clarito. Nada. Ajá. Era por agüita esa niña. Todo esto que tiene por encima hay que quitar. No sería bien bueno si lo cuela o se pasa el aceite. No, eso se puede colar. Se pasa. ¿De una tela? No, mejor quitarse encima. Bueno, mi mamá le está quitando... La mayoría de grasa que tiene el caldo. Pues para que... Para que no lleve mucho. Para que no lleve demasiado. Siempre de que lleva, siempre lleva. Pero para que no lleve mucho. Ajá. Entonces se lo quita. ¿A eso no se le echa aceite o al mismo pollo es el que suelta todo eso? No, esto se hace aceite. Si vieras, como la verdad ya están bien gordas. Ajá. Tienen mucha grasa. Toda la grasa la quitamos. La grasa es una cosa amarilla. Ajá. Pero ya lo sacamos. Pero todavía lleva. Ajá. Y aquí se le puede quitar los boquitos que... Se lleva todavía. Sí. Yo creo que se llora el menito. Tal vez el mío, pero no lo escucho yo. ¿Qué está llorando? No, yo no llorando. Tal vez allá como el guayma también tiene patofito. Bueno, ahí vamos a ver que los pollos se hacen. Y bueno. Ya cuando estén asados, pues vamos a llevárselos ahí a la... Bueno, mi mamá va a llevárselos ahí a la Fabi y a la Noemi. Pero hasta cuando estén asados, ahorita todavía le falta un toque. Un poquito. Bueno. Ahí va mi mamá. Al pegar el caldo de gallina. Puede ser de comida, deja de ver de coco. Bueno, ahí va. Pala acá. Entrate ahí, patoja. Ahí hacen el de ver tiradas. Fabi. Muchas gracias. Gracias. Ay, aquí va. De verdad. Te pito. Gracias, señor Robi. Sí. Ahí está. A tortillas y así, recalentaditas. Ajá. Ah, sí, porque dicen que es malo. Sí, es malo comer tortillas calientes, entonces tiene que ser así de orejas. Gracias. Buenas noches. Ahorita es la comida de... Ahorita vamos a servir a... ¿Qué, qué? Noemí. Bueno, ya les sirvieron a lo que es Fabiola, ahorita a Noemí. Ella no puede venir aquí porque la verdad les pega el aire en la oreja, entonces les hace mal. Entonces se les tiene que dar a donde estén en la cama. Ahí ya le están sacando lo que es. Ahí está el pollito que ya está listo. Bueno, ¿es ese? Ese es el pollo asado. Bueno, entonces ahí estamos. Ahí ya sacando la verdura y su caldito para que coman. Y su tortillas lo tienen. Sí, las tortillas así, los dorastitos, algo así. Doradas. Algo doradas, ajá. Ah, no, así están bien sabrosos. Bueno, así como ven, amigos, aquí... Están ayudándolos a ella para que se le meten un poquito mejor y que tengan fuerza. Y que el bebé también tenga leche suficiente. Bueno, le están quitando un poquito de gordura. Para que no se mire muy aceitoso. Y ahí se mira bonito. Sí, ya no... Sí, porque el aceite a veces de la gordura se aparta. Sí, se aparta encima. Entonces, así... Así ya se puede quitar ya... Ya, como se llama. Encima. Bueno, ahorita vamos a entrar. ¿Le ayudo? Ah, está... Bien. Buenas. Con permiso. Le trajeron un poco de caldo para que el bebé esté más fuerte. Para que tenga más leche. Sí, eso. Así, mero. Ahí está pegado. ¿Y está mamando ahorita entonces? Sí. Ahora sí, ya toma más la leche de pecho que la de bote, ¿verdad? Ah, sí, ahorita ya. Ahora se toma él ya ahorita. Bueno, está engordando. Sí, está más gordito. La leche es más mejor del pecho que la de bote. Ajá. Como vea está... Coma bastante. Sí. Vecín, ¿y a cada rato quieren? No se llena. No, no se llena. No se llena este patojeito. Sí, ahorita ahora vamos a bañar. Este, redín. Ya se estaba durmiendo los postes. Después se despierta otra vez. ¿Qué más? No se durmió, ¿eh? No. Y ya tiene fuerza también. ¿Mm? Patea, ¿no? Bien. El otro que está allá, de las gaviolas, ¿cómo patea? Se siente que está bien. Sí, ¿cómo se empuja? No da vuelta en la cama. Bien. Ya se da vuelta. A veces así me busca, cuando vuelve un poquito para allá y me da vuelta acá. Cuando miro, ya está la par mía. Sí. ¿De la cabecera? Ajá. Da vuelta, mi hija. Y por la chicha también. Él siente el olor, tal vez, por eso se va y busca. Ella dijo, le voy a preparar un caldo a las dos, dijo, de noeras que tienen, tenemos y entonces aquí le trajo su caldito para ver si usted no ha comido. Sí, gracias. Se lo debe de comer, que le cae bien, porque no sé qué es lo que ha estado comiendo, no es solo verdura. Es solo verdura es cocida. Sí, pero yo digo, crita ya no hace mal a veces. Tal vez no, porque ahorita ya tengo 15 días. Sí, la verdura es buena. Ya está fresca la herida. Ajá, entonces ya voy a comer algo más, porque también siento yo que ya está débil, me siento. No, es que la comida tiene más vitamina, entonces eso hace falta al cuerpo. Ah, sí. Y también la verdura parece agua. Sí. Sí, y no se llena agua. Y se adelgaza los huesos, dice la verdura, mucha verdura. Sí. Yo sé que solo verdura no es tan buena. No, pues porque... Se adelgaza mucho uno. Sí. Ya se mira más. Cámase, mire, ya está bien grande. Bien gorda. Gordo también. Bueno, cerita lo estoy mirando. Siempre es cuando no hay vibras. ¿Será que ya? Mire, mire. Tranquila está el más. Como ya comió, él quedó lleno. Está más gorda, mire. Medio está lleno, ya no molesta nada, nada. Se duerme tranquilo, sus 3, 4 horas. Está riendo que le estoy llenando la carnilla. Una cosquilla. Siente. Siente, pues. Ya está grande. Se quedó bien dormido. Se quedó bien, bien, que ya tiene macizo. Sí, bien macizo se mira. Sí, ya no se mira como antes. Así se guarda ya, pues se mira que es un nele chiquito. Sí, bien macizo, se mira ya la piel. Ya de unos 40 días, es más grande. Ah, sí. Esto va a engordar. Sí. Sí, se mira que se va a engordar. Su carita bien gordita se le mira. Bien gorda. Ajá. Bien, se muestra. Ahí está, mire. Ya, 15 días, ya se ve ya por ahí, ya se mira más grande. Bueno, para aquellos que quieren ver este video, aquí está el nenito de Noemí. Ya está grandecito. Ya tiene varios días, ¿ah? 15 días, sí, ya está bonito. Bueno, gracias a Dios que está bien. Sí. Pues entonces ahí la mujer le trajo su calma, no sé si se lo va a tomar ahorita o más tarde. Pero ahí usted, si no tiene hambre, pues déjelo para más tardecito. Sí. Ahora sí va a comer, pues. Sí, ya va a comer. Entonces aquí dejando este video, hasta la próxima. Adiós. Adiós.